Buenos días, gracias por estar. Al contrario, muchas gracias a ustedes por llamarme. Horacio, estamos... Te llamamos porque además de un amigo, sabés un poco de economía. Entonces te queríamos consultar sobre esta cuestión del dólar. Que hay una brecha de más de... casi de 120% entre el dólar oficial y los dólares paralelos. ¿Qué está pasando, Horacio? Mirá, es muy sencillo. El Banco Central de enero a agosto rifó 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares que son los que faltan y que, por supuesto, los que lo sacaron sabían que le iban a faltar y que íbamos a tener este final. No es una historia muy distinta a la que vimos con el Rodrigo Gaso, la que vimos con Martín de Dios, que repetimos después con Surruy, con Cavallo, con Macri. Es la misma historia de siempre. El Banco Central de la República Argentina le adelantó importaciones por 5.000 millones de dólares de esas grandes empresas. Todos sabemos que son los grandes importadores. Tenemos las empresas automotrices, tenemos el Grupo Roqueam, tenemos el Grupo Roqueam, el Grupo Roca de Techín, los Pérez Compán, los Aseguita General de ESA. O sea, los grandes importadores le permitieron adelantar 5.000 millones de dólares y el producto todavía no llegó a la Argentina. O sea, en medio de la crisis cambiaria, nosotros teóricamente tuvimos un superávit comercial de enero a agosto de casi 11.000 millones de dólares. O sea, las exportaciones superaron las importaciones en 11.000 millones de dólares. Sin embargo, le permitió a estos importadores adelantar el pago de importaciones. Compraron dólares, se aseguraron el cambio, compran dólares de 70, 80 pesos al dólar oficial para importar por 5.000 millones de dólares. Y además, le permitió al Banco HCBC, al Banco Alicia, al Grupo Roqueam, al Grupo Mancri, a Pérez Compán, a Seitera General de ESA, a la empresa AES, que es una empresa norteamericana, al Grupo Einstein, que es el que tiene el Banco Hipotecario, o Cresut, que tiene los principales shopping del país, a Petroquímica, como el Río de Álvarez, le permitió a todos ellos pagar supuestas deudas externas, al Grupo Pagani, al Grupo Arcor, supuestas deudas externas por 6.200 millones de dólares. O sea, que todo el superávit comercial, el Banco Central, reconoció que tenían deudas externas. Ahora, el mismo Banco Central hizo un estudio, porque tiene los datos, que demuestra que en la gestión de Macri se fugaron 86.200 millones de dólares. Desde lo que fugaron esos 86.200 millones de dólares, están los mismos que importaron y los mismos que le pidieron pagar supuestas deudas, el HCBC, el Banco Galicia, el Grupo Macri, también está. El Grupo Macri no es través del Grupo Macri, sino es través del Grupo Millie, que es la forma en que Macri se disfraza, es través del Grupo Millie. Bueno, que es Pampa Energía, a Pampa Energía, al Grupo Techina, a todos ellos les permitió o importar y o pagar supuestas de ahorita cuando son los mismos que fugaron. Bueno, evidentemente esto explica por qué estamos en la ciudad en la que no estamos. Nosotros nos enteramos ahora, yo para ser sincero me enteré el viernes pasado. Siempre explicaba, ¿cómo? Si tenemos supervivencia comercial, ¿por qué no tenemos reservas? ¿Por qué las reservas internacionales se caen en vez de subir? Tenían que aumentar las reservas internacionales. Bueno, ¿por qué? Porque este muchacho del Banco Central le autorizaron pagar importaciones antes que venga el producto acá adelantar importaciones y pagar su cuenta deuda externa a quienes fugaron capitales. O sea que, Horacio, si entiendo bien, prácticamente le estamos regalando los dólares a, bueno, vos lo dijiste, a los que la jugaron, a los que hicieron trampa, a los que sobrefacturaron importaciones, subfacturaron exportaciones, controlan los puertos privados. ¿Qué hacemos? Estamos presos de la prepotencia de estos diez bancos y no sé cuántas empresas exportadoras e importadoras, pero un pequeño grupo. Mirá, doscientas empresas, doscientas empresas tienen el noventa por ciento de la exportación argentina. Doscientas empresas, muchas de ellas conforman el mismo grupo económico. Sí, la economía está muy concentrada y la realidad del gobierno ha sido obscena, o sea, dice un gobierno y encima va a Alberto Fernández al grupo IDEA a que lo cachetegen, a que se le burlen de él, le han comprado 11.000 millones de dólares, se lo regaló, se lo vendió a ti por cambio oficial y ahora ellos suben el paralelo diciendo Dunga Dunga. Bueno, lo que pasa es que Dunga Dunga no es para él, el Dunga Dunga es para el pueblo argentino. A él le costará el gobierno, pero lo que va a mostrar mal somos nosotros. Repiten la misma historia que el Rodríguez pero la misma historia, la misma historia. Vos fíjate la experiencia, vos sabés que yo vengo al radicalismo y quiero recatar un minuto la figura de don Arturo Iria y don Félix Elizalde. En ese momento presidente de la República Argentina y el presidente del Banco Central que nombró Arturo Iria que fue don Félix Elizalde. Fue el 12 de octubre de 1973. El gobierno era peor porque Frondiz había importado todo pero de verdad había importado máquinas, equipos, en esta estancelización que hizo él trayendo empresas automotrices y también importó de todo. Estaba abarrotada la aduana de productos importados y no había un dólar. Don Félix Elizalde le llamó a los 30 principales importadores y le dijo a los 30 principales le dijo mire señores nosotros tenemos pocas reservas internacionales no le vamos a dar un dólar. Esa plata yo la tengo comprometida con el Banco Montiel y con el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer obra pública necesaria para infraestructura del país. Si ustedes quieren sacar esa marcaría venden activo arreglen con sus proveedores para que le financien hagan lo que ustedes quieran pero el Banco Central no pone un dólar. Ese fue Don Félix Elizalde. Mirá la diferencia abismal con esta conducta que en silencio porque yo me entero recién cuando salta el problema cuando salta el cáncer cuando sale el cáncer está dejado y tiene metatos y ahí nos enteramos porque leo los diarios leo los balances del Banco Central no había ninguna información recién ahí nos enteramos de cómo la jugaban. Justamente por eso no te enteraste porque tenían escondida la manganeta cuando hacen la manganeta la esconden ya que dice que sos radical no sé si querés que le contemos a la audiencia algunas cosas que hemos conversado entre nosotros o seguimos hablando de que no digan. Yo lo que quería decir era esto nosotros la debilidad que tenemos con el dólar hoy es porque se fueron los 11.000 millones de dólares de superávit no hay un dólar hay muy poco dólar de IBE porque los dólares que tenés son los depósitos del público en los bancos es el encaje que es en dólares tienen depósitos en dólares el encaje en dólares casi 19.000 millones de dólares son swap con China hay que ver si China te deja vender porque son plata que China te da para que vuelve con peces productos a ellos y después oro y algunas otras que son no prendables que nosotros tenemos inclusive en Inglaterra como resguardo de la moneda no queda mucho dólar disponible según el vicepresidente del Banco Central son 8.000 millones de dólares yo no lo pongo en duda pero ya en esta altura del partido del Banco Central a este Banco Central no le quiero nada ahora ¿cuál sería la política que debería en lo urgente adoptar el gobierno para no sé para parar la fuga de dólares o para que la economía quede tan prendida a la cuestión del dólar de que todo esté atado a eso porque bueno ahora vemos la suba de las naftas por parte de YPF vemos que también la inflación se va por las nubes como siempre pero bueno ¿cuál sería la política urgente al día de hoy que debería adoptar el gobierno? Bueno en primer lugar el tema del dólar no es un tema nosotros estamos mucho más internacionalizados de lo que generalmente se dice todos los precios nuestros nosotros exportamos alimentos todos los precios nuestros están referenciados con el dólar aumenta el dólar aumenta el precio de los alimentos aumenta la nafta como dicho de Bortín o sea no es que el dólar sea algo ajeno para nosotros derrapa el dólar y derrapa nuestro dinero está atado el nuestro dinero está atado al dólar porque nosotros vendemos alimentos y nuestras exportaciones están atadas al dólar y después tenemos una dependencia muy fuerte con las importaciones de insumos o sea vos sabés que la industria nuestra crece y está con una relación fuertemente dependiente de insumos extranjeros necesitas la propuesta inmediata es fácil y lo dice claramente el doctor Pedro Vizcay que fue el director del Banco Central en el 2014 o 2015 ¿qué hizo él? unió alineó a todos los que teóricamente observan y cuidan el interés de los argentinos la Procuraduría de Quimidad Económica y Lavada Activo se llama Procelac el Ministerio de Seguridad la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central que está cruzada de brazos la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central la Comisión Nacional de Valores la FIP la Administración Federal de Inglaterra y Inglaterra también es como si no se enterara y la Unidad de Investigaciones Financieras los unió a toda una mesa e hizo cruzar la información entre ellos y ahí se demostró la conexión de estos 10 bancos que dice Daniel DeSantis con las cuevas porque los únicos que les pueden comprar dólares al Banco Central Central son los bancos por la ley 2444 los únicos que pueden comprar todas esas al Banco Central son los bancos por eso es que el Banco Central pudo hacer ese informe donde se fugaron 86.200 millones de dólares y sabe tiene el número de documento el nombre el domicilio de las casi 7 millones de personas entre empresas y personas que compraron esos 86.200 millones de dólares cruzar la información decir el señor usted compre todo el 15 y tengo este dólar obviamente que todo el año termina en cuevas y esas cubas son las que sacan el dinero del país y por supuesto como hubo muchos que le creyeron a Macri y compraron títulos argentinos en pesos argentinos como los famosos botes y me estoy refiriendo a PINCO y a Frank Intempeton hoy andan todos por eso pérdida y tratan de irse a cualquier precio porque temen que acá se produzca una nueva devoración un nuevo salto cambiario y que si hoy el dólar está 170 pesos María entre 180 y la segunda de la semana 190 y 200 entonces por eso está tan de irse como sea y malvenden sus títulos y quien gana con esto los bancos quien le vende a 170 pesos el dólar los bancos y cuantos lo compraron se lo compraron entre 70 y 80 pesos a Miguel Ángel Pérez el presidente de Banco Central Horacio todo lo que decís me hace reflexionar como militante de que tenemos que terminar con varias cosas que son muy falsas por un lado con la grieta y que tiene que ver con eso la rivalidad entre radicales y peronistas porque acá tenemos gobiernos radicales neoliberales y gobiernos peronistas neoliberales y tenemos gobiernos radicales y peronistas que ha sido lo contrario dentro del capitalismo les contamos a la audiencia que el partido donde nosotros militamos el PRT había bueno el secretario general era de familia radical el padre había sido diputado radical el segundo uno de los segundos dirigentes que haga el padre era diputado nacional radical y también en nuestro partido se alinearon muchos obreros industriales de familia peronista es decir que el partido revolucionario de los trabajadores fue una síntesis entre lo mejor y lo más nacional y popular del radicalismo y del peronismo porque hoy el progreso de la sociedad no está atado a un capitalismo neoliberal sino a la transformación radical de las estructuras que tienen que empezar por la protección del patrimonio nacional y del trabajo de los argentinos bueno yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que acá la verdad la brecha como decís vos es lo que defendemos es el mercado interno el trabajo y la producción nacional y los que en cambio vienen de la renta agraria o de la renta financiera acá queda claro un enfrentamiento más allá que lo encubren con peronismo con reglamento ese partido radical al cual yo estuve afiliado 24 años ya no existe más yo no le puedo pedir pedas al olmo se quedaron con el sello del partido pero no tiene nada que ver vos hablabas del cordobazo y yo me acuerdo enseguida de Santiago Pampillón que era un estudiante radical o de Máximo Mena que era un obrero radical vos le llevás estos nombres a la actual escondición del radicalismo a Sanz a Cornejo a todos estos hijos y se infartan creen que son todos comunistas impiletrados creen que es como Perón que eran todos impiletrados en el movimiento bueno por eso la verdadera brecha es entre los que defendemos el trabajo y la producción nacional y el mercado interno y los que están por la extranjerización los que buscan la renta agraria y la renta financiera y el dólar es el campo de batalla porque ellos quieren un dólar contra alto para ganar plata los exportadores que más quieren que le den más peso al argentino para tener por cada dólar que obtienen mayor poder adquisitivo y cada vez que llega el dólar entonces nadie se cae la puja es el dólar si el gobierno cede cede una de más nos llevan puestos y esto se produce en un murderigazo ahora si el gobierno logra acordar logra poner el límite para eso está la superintendencia de actividad financiera y cambiaria del banco central va y mete preso a un par de tipos a la cueva le dije a los muchachos esto se acabó dejen y joder con esta tinga esto se acabó no pueden tener 170 pesos moviendo 18 o 20 millones de dólares por día y que toda la economía esté alrededor de esto ahora yo no sé si el gobierno lo va a hacer el que menos lo va a hacer es la actual conducción del banco central que fue el que permitió todo esto primero hay que echar a la gente del banco central por inútiles como mínimo por inútiles y segundo hacer un plan de acción como dice el doctor Pedro Vizcay de coordinar todos los mecanismos que tiene estado para que el poder de policía pero el poder de policía financiera no el poder de policía de la calle el poder de policía financiera se aplique con todo rigor que dice la ley perfecto gracias esperemos que eso suceda en algún momento bueno son las una de la tarde estamos en el top del programa te agradecemos nuevamente tu participación y seguramente te estaremos llamando en alguna otra oportunidad porque bueno sabemos que sabes mucho y este tema da para largo así que bueno te agradecemos compañero Horacio tu participación bueno muchas gracias por el concepto un gran abrazo y saludos a mi amigo Daniel Horacio tenemos la consigna renuncia de la presidencia del banco central todo el directorio todo el directorio ha sido cómplice como la vendieron 11.000 millones de dólares todos los directores que están bueno un abrazo Horacio gracias 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 así ha pasado el compañero Horacio Robeli al que agradecemos por nuestro programa gracias 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 por ver el video.